Carmen Gloria Velázquez Trujillo, encargada regional de protección agrícola del SAC en la Araucanía, entregó detalles del programa de control de la alovesia botrana y dispositivos que se utilizarán para combatir la comúnmente denominada polilla del racimo de la vid. En el mes de agosto se comenzó a instalar las trampas y los confusores sexuales para control y mitigación de la alovesia botrana en arándanos y en vides. En este momento se está trabajando tanto en Cautín como en Mayeco y el tema en sí hoy día es de mitigar y controlar la plaga, que como dije es la alovesia botrana, que ataca principalmente a vides, arándanos y también los pederos como ciruelos. ¿La provincia de Mayeco actualmente hay una nueva plaga? La plaga en la temporada pasada, que terminó ya en junio, se pesquisaron algunos estados inmaduros, tanto larvas como pupas, pero solamente en la comuna de los Sauces y en Traigén. Pero para la tranquilidad de los vecinos y la ciudadanía en general, es en espacios urbanos, no en huertos comerciales. Cabe precisar que todas las capturas de la polilla del racimo de la vid se han localizado en zonas urbanas de la región. Por ello, se hace necesario controlar la plaga en estos lugares para evitar o disminuir la presión de la plaga desde estas zonas urbanas a previos aledaños susceptibles. La alarma está en que, en el caso de encontrar algún foco de estados inmaduros o adultos en los huertos comerciales, podríamos estar en una situación de correr en riesgo la exportación de los arándanos desde Mayeco o desde la Araucanía hacia otros países. ¿Solamente la exportación, no la venta interna? No, la venta interna, el consumo interno se hace a raíz de una cuarentena interna, se hacen medidas de mitigación y de control del SAC, que ordena el SAC, para el productor. En el caso de las exportaciones, los países tienen distintas reglamentaciones y la aloecia hoy día es una plaga cuarentenaria para muchos de ellos. Entonces, en el caso de que se detecte un foco o varios, se podría reglamentar un área y hoy día la cautela es a que, al no tener esos focos, digamos, tenemos que cautelar que se siga controlando, porque si no, nos van a pedir de otros países que las frutas que se exportan desde Mayeco y Cautín fueran fumigadas con bromuro de metilo. Situación que hasta el día de hoy no ha sido así. Desde la novena región hacia el sur, las frutas salen hacia otros países sin fumigación. Los dispositivos se ubicarán en casas con parrones caseros, ciruelos y hospederos bibliográficos de las zonas urbanas, abarcando una superficie de 631 hectáreas, considerando 50 emisores por hectárea. La trampita que estoy mostrando acá, tenemos 600 trampas instaladas en todo lo que es la provincia de Mayeco. Principalmente en los huertos de arándano, en los huertos de cerezo y en las casas que tienen vid, en la zona urbana. Esta trampita nos detecta todo lo que es solamente la obesidad botana. Cuando nosotros tenemos captura, como en la zona de los sauces, empezamos a aplicar al año siguiente este tratamiento que es una confusión sexual. Lo que nosotros queremos generar es una nube de estolor para que el macho no pueda encontrar a la hembra. Y de esa manera evitar que ellos se puedan reproducir. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Y esto lo estamos colocando en todo el radio urbano de varias ciudades. Principalmente en los sauces, en Coyipulli, en Ercilla, en Treillén y en Victoria. Esas son las zonas que estamos hoy en día... ¿En Angol? Angol también, sí, acá en Mayeco. En la provincia de Gautín también hay algunas zonas que se están haciendo estos trabajos. La polilla del racimo de la vid, plaga originaria de Europa, fue detectada por primera vez el año 2008 en nuestro país, en la zona de Linderos, región metropolitana. Esta plaga ataca los viñedos. Su larva provoca un daño directo al alimentarse de los racimos, produciéndose una pudrición y deshidratación de las vallas, situación que hace disminuir los rendimientos y calidad de las uvas de mesa para el consumo fresco.